Y estamos en IMO, Instituto de Microsirugía Ocular, con el doctor Juan Ignacio Rotundo, oftalmólogo. Vamos a hablar hoy sobre los cuidados en la vista de los chicos, por un lado desde su nacimiento hasta llegar a los controles que hay que realizar ya pronto en la etapa escolar. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Bueno, es muy interesante hablar de este tema en esta época porque es el momento en que los niños empiezan a hacer los controles preescolares y, bueno, debido a los requerimientos de las instituciones educativas, son llevados al oftalmólogo para el control que les piden. Pero lo interesante de hablar de este tema ahora es que estaría bueno que todos sepamos que los controles oftalmológicos en los niños conviene hacerlos en edades y en etapas de la vida en los que a veces no son pedidos por estas instituciones o los niños inclusive no manifiestan déficit visual. Entonces, ¿es muy importante antes de empezar el colegio que lo haga? Sí. ¿Por qué? Porque vamos a detectar si el niño no ve y puede utilizar algún anteojo para empezar las clases y poder realizar el proceso de aprendizaje adecuadamente. Pero también es muy importante hacerlo en etapas en las que el niño no lo va a manifestar. Entonces, la recomendación es hacerlo. Al nacimiento, al mes de vida, se hace solamente un fondo de ojo y algunos estudios anatómicos del ojo para ver cómo están las estructuras oculares desarrolladas. Eso es muy importante, se llama screening neonatal. Luego de eso, conviene hacer un estudio entre los 1 y los 3 años debido a que el niño en esa etapa de la vida todavía no nos va a manifestar si no ve. Pero podemos detectar algunas deficiencias visuales, sobre todo alteraciones refractivas, que requieran la utilización de anteojos y el niño quizás no nos manifieste que no ve, porque para ellos la visión es la que están teniendo en ese momento. Pero nosotros vamos a detectar que no están viendo bien y con la utilización de anteojos vamos a permitir que su ojo se desarrolle correctamente. Por lo tanto, en estas edades, entre los 1 y los 3 años, es muy, muy importante hacer una consulta al oftalmólogo, oftalmólogo pediátrico, para que le haga una revisión completa y eventualmente si el paciente necesita algún anteojo, lo pueda utilizar sin haberlo manifestado antes. Hay casos en que algunos chicos tardan un poco más en desarrollar su visión en alguno de los ojos. ¿Esto por qué puede pasar? No, los niños tienen un desarrollo de la visión que se va dando por etapas de la vida, pero el problema que pueden tener es que tengan diferente aumento en el ojo y en el otro. Eso, uno, adulto, cierra un ojo y cierra el otro y quizás se da cuenta que ven mal con el ojo. Pero los niños no hacen eso y si ven mal con un ojo no les importa porque ven bien con el otro. Esa es una de las causas más importantes de que un ojo no se desarrolle. Entonces eso lo tenemos que detectar con premura y de esa manera hacer un tratamiento con anteojos y otras buenas pautas si fuesen requeridas y de esta manera vamos a evitar que el ojo que tenía aumento y que no se iba a desarrollar bien, se desarrolle bien y en el futuro, cuando sea adulto, tenga la misma capacidad visual al ojo. Pero eso hay que detectarlo en edades tempranas porque si no, una vez que se asentó el déficit visual y el ojo terminó su desarrollo, que era de los 6, 8 años, no tiene la misma capacidad de solución o de mejoría. Bueno, ya pronto llega la época escolar y los chicos van a necesitar una cantidad de certificados que por supuesto aquí el Instituto de Microsirugía Ocular en Villa Gobernador Galvez está a disposición para todos los exámenes que haya que realizar para obtener estos certificados, ¿no? Sí, hay muchas instituciones y bueno, inclusive acá lo hacemos, establece circuitos escolares para que los pacientes puedan sacar turno y hacer no solamente la parte oftalmológica, sino que nosotros contamos con el apoyo de la clínica Rivero Cobre, que es una clínica general, entonces le establecemos un circuito a los pacientes, los cuales hacen todos los chequeos completos en un mismo día, tanto oftalmológico, pediátrico y todo lo que les pide el requerimiento educativo. Bueno, Juan, vamos a recordarle entonces a la gente, dirección y teléfono aquí en Villa Gobernador Galvez del Instituto de Microsirugía Ocular. Bueno, estamos en Villa Gobernador Galvez, en Juan Mejusto 2049, el teléfono es 0341-317-3737. Bueno, muchas gracias, nosotros seguimos con más Televida. ¡Gracias!